Los gays tachan de cavernícola a Rajoy por querer anular sus matrimonios. Y es que a Rajoy ya no le queda otra cosa que ir explicando qué es lo que va a hacer cuando sea presidente del gobierno. Y claro, le ha salido toda su vena homófoba. Y los gays consideran indignante que quiera acabar con una ley que tiene un gran respaldo popular y que ya ha beneficiado a 20.000 parejas. Entre eso y lo que dijo que iba a hacer cuando gobierne la misma política de ajustes que ha hecho el primer ministro inglés, un tío que para superar la crisis se va a cepillar a medio millón de funcionarios, pues yo calculo más o menos que de seguir así por este camino Mariano, Naniano, Rajoy, cuando explique cinco medidas más de las que va a hacer cuando llegue al gobierno, seguramente va a perder toda la ventaja que lleva ahora con el PSOE. Y si no, al tiempo. Pero vamos a ver, Mariano, ¿no te dijeron que te metieras en la cama hasta el 2012? Muy buenas noches, comenzamos la hora ñ. El paro sube en 68.213 personas en el mes de octubre y encadena tres meses al alza. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, lo que era antes el antiguo INEN, subió en eso, en 68.000 personas en octubre, un 1,7% respecto al mes anterior y encadenando así tres meses al alza, tras aumentar en agosto y en septiembre en 61.000 personas y 48.000 respectivamente. De esta forma, el total de desempleados al finalizar el mes de octubre se acercó a los 4,1 millones de personas al situarse el volumen total de parados en 4.085.000, según informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Esto va a ser por lo de la reforma laboral. Nos han metido una reforma, nos han metido doblada una reforma laboral para crear empleo y después de cuatro meses más, ¿qué le hace falta al gobierno para ver que no ha servido de nada? Pues venga Zapatero, no te desanimes, a por los 5 millones de parados. Ánimo, que tú puedes, a poco te lo propongas, dejas la cola del INEN dando la vuelta a la manzana. Y digo yo, si hace una semana la EPA, la encuesta de población activa que realiza el Instituto Nacional de Estadística, decía que el paro había bajado en torno a 70.000 personas, esto se parece cada vez más a las cifras de una manifestación. Aunque lo que creo que ocurre realmente es que, a diferencia de los datos que publicó ayer lo que era el antiguo INEM de que subía el paro, los publicados por el INE, el Instituto Nacional de Estadística, pues demuestra que es una encuesta. ¿Y qué se demuestra de las encuestas? Pues que o la gente no las entiende, o que las telefonistas que llaman para hacer esas encuestas no entienden la ironía de la gente, que me lo estoy imaginando yo. La telefonista, hola, le llamamos del INE de parte de Zapatero para ver la gente que se ha colocado este mes. Usted se ha colocado, caballero, y el tío, sí, tronca, ¿no ves el colocón que tengo en toro alto? Y la telefonista, entonces, usted estará feliz. ¿Feliz? Feliz es poco, estoy en que me parto. Y la chica, de acuerdo, caballero, muchas gracias. Y otro, vale, tronca, pero dale los recuerdos, dale los recuerdos a toda la familia de Zapatero, ya te digo. Y claro, con estos datos, los titulares de los periódicos, de algunos periódicos, Zapatero cree que los ciudadanos están satisfechos. Y habría que añadir, y algunos hasta colocados. Verán ustedes, ahora nuestros políticos andaluces están a vueltas con los presupuestos de la Junta para el 2011. Y como siempre suele pasar, el partido que gobierna dice que son los mejores del mundo mundial, los más chupi guays de toda la historia, que si no es por ellos la provincia se hunde. En fin, todo tipo de cosas que suelen decir los políticos. Y que los ciudadanos miramos como una vaca mira cuando pasa el tren. O sea, así. Y llega la oposición, que en este caso es el PP. ¿Y qué ha dicho Fernández de Moya cuando llegó a Úbeda para explicarlo? Pues que son, estos presupuestos, son un atraco a mano armada. Eso significa que una vez más, de la mano de los socialistas, la provincia jiennense, desgraciada y lamentablemente, vuelve a estar entre las diez provincias con mayor tasa de paro. Por lo tanto, deben entenderse que estos presupuestos debieran tener como prioridad principal la lucha contra la crisis económica. Pues no es así. Segunda reflexión que quiero hacerles, y además enseñándoles el decreto ley, donde tendré el orgullo y la satisfacción de posicionar a mi grupo en el Pleno del Parlamento de Andalucía sobre la subida de impuestos que prevé el Partido Socialista a partir del 1 de enero del 2011. Que en este texto que sostengo en mi mano está prevista la subida del agua a partir del 1 de enero del año que viene. Está prevista la puesta en marcha del céntimo sanitario a partir del 1 de enero. Está prevista la creación de una nueva figura tributaria que es el impuesto sobre el uso de las bolsas de práctico que acarreará nada más y nada menos que 5 céntimos de euro el año que viene y 10 céntimos de euro a partir del 2012. Nosotros hemos mirado en la wiki y leemos el significado de atraco a mano armada. Pone Atraco a mano armada es un tipo de robo en el cual el autor del delito causa la violencia o la intimidación de la víctima mediante la utilización de armas ya sea arma blanca o ya sea un arma de fuego. Dije, hostia ¿Quién ha venido a Jaén a presentar los presupuestos de la Junta? ¿El vaquilla? Pues no vino Francisco Reyes que es el que manda en el PSOE de Jaén a presentarlos. Para Fernández de Moya este es el vaquilla. Tú eres el vaquilla alegre bandolero porque lo que gana repartes el dinero Míralo qué pinta de choni tiene si parece que está diciendo ¿Qué pasa el tron? ¿Me dais un cigarrito, colega? Que lo que se le ve en el bolsillo no es un bolígrafo es la pipa con la que nos ha quitado los dineros de los presupuestos de Jaén. Vamos que yo veo un tío así por mitad de la calle y pies ¿Para qué os quiero? ¿Cómo será lo del atraco que Fernández de Moya cuando vino a Úbeda a explicar los presupuestos para la provincia los periodistas que tienen una mala leche que lo flipas le preguntaron qué opinaba de la parte que le tocaba a Úbeda de estos presupuestos y de Moya dijo que esos datos no los tenía. ¿Quién se los quitó? El vaquilla de Jaén. Los padres decidirán el orden de los apellidos de los hijos al no prevalecer el paterno. El Congreso de los Diputados debate el orden de los apellidos de los hijos. El gobierno central propone que no prevalezca el apellido paterno la nueva ley del registro civil asignará a los recién nacidos un código personal. Si los padres no se ponen de acuerdo o el orden no dice nada se pondrán los apellidos por orden alfabético. Es más, yo quiero rizar el rizo y pregunto el padre tiene dos apellidos y la madre tiene otros dos. Por lo tanto, ¿se podrá elegir también si el apellido que se quiere pasar al hijo es el primero o el segundo? Y si tienen varios hijos ¿se podrán poner los apellidos en diferente orden a cada hijo? Es decir, vamos a ver, el primer hijo podrá tener el primer apellido del padre, el segundo el de la madre o el segundo hijo podrá tener el primero de la madre y el segundo del padre o un tercer hijo podrá tener el segundo del padre y el segundo de la madre. Porque es que si no se ponen de acuerdo se hace por orden alfabético. ¿Consecuencia previsible? Pues que los apellidos que estén al final alfabéticamente llegan un tiempo en que se perderán y al final de los tiempos España será una gran familia pues no sé apellidada Abá o Arón ¿no? Es más, en España habrá más Aznar que Zapateros. Hostia, ¿no? Por favor. Y es que con lo jodido que están nuestros días la convivencia en pareja ahora toma del frasco carrasco ahí lo lleváis os ponéis de acuerdo para que los para que ponéis los apellidos al niño o si no se pasan al nombre del niño por el forro del alfabeto ya había problemas entre las parejas para poner el nombre al niño pues nada toma dos tazas claro como Zapatero ya lo hace desde hace ya mucho tiempo lleva usando el nombre de la madre desde siempre pero que los que se van a estar entretenidos serán los del registro civil que se van a jartar de reír viendo a las parejas discutir les va a pasar como el del chiste que le dice un hombre a otro ¿cómo te llamas? dice Pedro Pérez dice es que es usted tartamudo dice no, no el tartamudo era mi padre y el del registro civil un cachondo mental en fin ahí están nuestros políticos trabajando con ideas para sacarnos de la crisis Sabiote abre el plazo de convocatoria para la presentación de solicitudes de vacante de juez de paz no veas el trabajo que les va a costar encontrar un juez de paz en Sabiote porque a ver quién pone paz entre los dos Sabioteños Sebastián Quirós y Alfonso Medina les cuento Sebastián Quirós es diputado a Cortes por Jaén también conocido como El Grandón como cariñosamente le llama Alfonso Medina que es el incombustible alcalde Sabioteño todo el mundo sabe todo el mundo sabe en el pueblo que las cosas entre el alcalde y El Grandón no van oye que no solo que se ha estancado la cosa sino que además que va a más claro si los dos políticos más importantes que tiene el pueblo están en guerra quién es el valiente que quiere poner o se quiere poner de juez de paz en Sabiote y es que hay que ver con el cariño que Medina metió a Quirós en su lista hace por lo menos 15 o 20 años ¿pa' qué? ¿pa' que luego hagan diputado a uno y al otro no? si es que la política es muy puñetera creo que una vez se encontraron en mitad de la calle Quirós y Medina y pasó algo parecido a los duelos del viejo oeste la gente se metía en sus casas por la calle solo se oía el viento y además empezó a correr un matorral de esos de ¿eh? algo así con un matorral Gracias por ver el video. 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 Barcelona-Lleida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 ¿Qué?